Con el objetivo de realizar diálogos sobre actitudes sociales que profundizan las brechas de género, estudiantado el tercer año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con misión en Biología y segundo año de la Ingeniería en Sodotecnia, en las clases de Educación, Género y Sentido Crítico y Salud Sexual y Derechos Reproductivos, desarrollaron sociodrama que les permite hacer reflexiones al respecto. Resaltar cómo desde nuestra aula de clase el compartir de los estudiantes alrededor de esta temática es transversal en que se pueda analizar estos espacios a través de sociogramas, a través de reflexiones. Entonces nos hace concretar y cumplir estos elementos de la transversalidad del enfoque de género y cómo la Universidad Comunitaria Intercultural asume la formación de hombres y mujeres con estos valores, con este reconocimiento a que todos somos esta sociedad con perspectiva intercultural de género que queremos para la costa Caribe y para Nicaragua y el mundo. La actividad permitió vivenciar el respeto por el trabajo de cada uno de los participantes y la empatía con respecto a la temática. Los movimientos de este drama estuvieron muy pegados a la realidad, por lo que la población de Nicaragua no madrota en el aspecto de cómo tratar a una mujer o cómo convivir mutuamente en el ámbito de sin insultar y ofender a nadie. Me pareció muy agradable lo que fue la segunda sociodrama, por lo que es algo moderno y también se ve por lo que no hay estatus social o clases sociales para poder discriminar a una mujer. Sobre el primer sociodrama que yo iba a conocer, me pareció interesante porque es algo que se ve día a día en los hogares de la familia. Estaba a conocer lo que el hombre, el machismo del hombre, que por lo menos siquiera una muchacha bonita la enamora, le promete mil cosas, cosas que no van a cumplir. Y entonces ahí es donde nosotros como mujeres debemos dar a conocer que no estamos solas, que nosotros podemos, que podemos salir adelante, trabajar, vernos por nosotros mismos y si tenemos hijos, ver por ellos mismos también. Aunque hasta el día de hoy se ha logrado mucho, como hacía el profesor, que tiene muy, muy buena gente, que nosotros se han creado leyes, pero le decía y lo hemos comentado con los profesores, las leyes no ubican a las mujeres en una burbuja. Lamentablemente hasta el día de hoy mujeres están sufriendo violencia doméstica, están sufriendo maltrato, todo tipo de agresión, porque las leyes existen, pero la ley no es un blindaje para las mujeres. Entonces, es necesario que desde nuestro pensamiento crítico seamos capaces nosotros de razonar lo que realmente nos conviene, lo que queremos heredar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a toda nuestra familia, a toda nuestra sociedad. Nosotros vemos como universidad, como estudiantes, cumplir la misión y la misión de crear hombres con valores y valores morales que seamos capaces de respetar la violencia, en ningún momento cabe del hogar. La Universidad Comunitaria Intercultural promueve desde sus aulas de clase en la comunidad estudiantil un proceso de empoderamiento y trabajar permanentemente en la prevención de cualquier tipo de violencia. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.